Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a probar la nueva función de Kidro porque chicos y chicas ahora vuestra cuenta tiene niveles, como veis ahora mismo somos Bronce 1 y dice que esta es nuestra clasificación vamos a ver que pone aquí, abre cajas y juega a otros modos para subir de nivel y conseguir recompensas extra como funciona el nivel, juega y gana, cuanto más alto sea tu rango, más cajas gratuitas podrás abrir, interesante y se sube de experiencia abriendo cajas, haciendo batallas, contratos y haciendo mejoras pues nada chicos vamos a hacer todo eso a ver cuántos niveles subimos os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código black que además os da un 10% extra en vuestro depósito sorteo para depositantes de 10 dólares son estos 3 cuchillazos sorteo para depositantes de 20 dólares, cuchillos de 1000 dólares en total y el mega sorteo del mes, el sorteo para depositantes de 90 dólares o más que son esos 3 cuchillos Doppler os recuerdo que si participáis en el caro entráis a los baratos de manera gratuita y cuando se acabe este de aquí pondré a sortear los 3 cuchillos mariposas que tengo guardados así que dicho esto vamos al lío chicos y chicas tengo muchísimas ganas de ver cómo funciona esto y con qué caja lo vamos a probar pues con mi caja efectivamente vamos a meterle la mejora que como sabéis son 100 dólares de caja pero un 50% de probabilidad de se palmar y otro 50% de que toque alguna locura así que ¡le he puesto en modo rápido! ¡Taca ta! chicos y chicas conseguimos como veis el AK Bluesport y ha dicho que hemos subido del nivel pero como pero que pone nivel 41 que dice que ahora somos plata 1 vale y la recompensa entiendo que ¿está aquí o dónde está la recompensa? vamos a ver vamos a descubrirlo ok entonces aquí ahí están las cajas este es el nivel máximo con 100 dólares hemos llegado al nivel 41 y aquí pone entiendo que la primera caja es nivel 50 y a partir de ahí a remar prepárate llegan nuevas cajas o sea esto no es solo abre cajas diarias completamente gratuitas o sea puedo abrir una de estas que es la de toda la vida un vale de estos vale ok vamos a subirla de nuevo chicos y chicas a ver cuántos niveles subimos abriendo de nuevo mi cajita nos ha ido bien nos ha tocado el AK Bluesport de cuánto era 140 pavos la caja vale 100 así que venga vamos a probar más suerte hemos subido de nivel y vamos a ver lo que nos toca esperemos que no sea el vale nos toca el vale chicos y chicas y vamos a ver ahora qué nivel somos somos nivel 46 evidentemente a principio los niveles son fáciles de subir y ya supongo que a medida que vayas abriendo cajas será muchísimo más complicado bueno voy a parar de abrir esta caja mentira la voy a abrir una vez más porque esto es un 50% nos ha salido una vez bien dos más lo que significa lo que significa que me vuelva a estampar tío lo que significa que me vuelva a estampar no está el vale de un céntimo y ya somos nivel 50 lo que quiere decir entonces que ya nos deberían dar una caja gratis ¿no? vale vamos a dar a tu clasificación y vamos a ver si la caja merece la pena ok abrir ahora como sea esta de 99% no pone no pone porcentajes no pone porcentajes entiendo que esto estará en fase beta vamos a ver que es lo que ocurre chicos y chicas caja de nivel 50 algo que no sea el vale bueno al menos ha sido el de un dólar y medio no ha sido el de un centavo lo cogemos pero lo bueno es que a partir de ahora chicos y chicas podemos subir mucho de nivel me gustaría ver cuánto nivel subimos con batallas de cajas de hecho vamos a hacer una batalla que a mi personalmente me gusta mucho que os lo dije en el vídeo anterior y es la batalla de cuchillos baratos creo que es una batalla que personalmente va muy bien vamos a meterle hoy me veo underdog hoy las cosas como son me veo underdog batalla 2 para 2 chicos y chicas y no sé si pondré en algún momento sube de nivel depende si ganemos o perdamos vamos a ver que es lo que ocurre de momento mal asunto porque nos ha tocado un cuchillo os recuerdo que esta es una caja que vale 70 pavos y la cosa es que te da o un cuchillo o skins como estáis viendo en pantalla de momento vamos sacando 100 dólares cuidado chicos y chicas que no se nos lie nos debería remontar algo perfecto ahora estamos a unos 67 dólares por favor caja de cuchillo barato no me la lies muchísimas gracias por esas dagas doppler que tienen una pinta increíble ahora nos sacan 140 pavos una hiper bestia una neo noir vale venga tenemos que ganar esta batalla para recuperar lo que hemos perdido en la nuestra no está un cuchillo doble lo que significa que seguimos por debajo gracias a dios no ha sido tanto me lo esperaba bastante peor la verdad hiper bestia cuidado chicos y chicas estamos a 24 dólares esto se va a decidir en las tres últimas cajas ese cuchillo nos da nos permite respirar y de repente dice que he subido de nivel ahora estoy en el 54 o sea de que depende esto y ahora no he subido de nivel no cuanto he subido de nivel es que no lo se claro ahora nos toca las tagas por cierto taga tag chicos y chicas conseguimos ganar 2260 dólares a repartir como sabéis nos quedamos con el cuchillo de 1130 dólares ok vamos a recordar cuantas cajas podemos abrir en base subamos de nivel yo creo que iba de 5 en 5 no no de 10 no de 10 niveles ah que la puedo volver a abrir como va eso eso va diario es que es la primera vez evidentemente la primera vez habéis visto que soy nivel 1 pero necesito un montonazo de experiencia a ver he hecho una apertura a ver lo que quiero ver mira vamos a hacer vamos a hacer una mejora para ver cuánto nivel subimos vale vamos a poner esto de aquí y vamos a poner un 1,5 vale quiero conseguir a estas tagas vale perfecto 59% y vamos a darle vale dice que hemos subido nivel ganamos las tagas y he subido un nivel solo haciendo una mejora claro pero en que se basa esto tío es que tengo mucha intriga por cierto otro cuchillo mariposo últimamente los cuchillos mariposas nos están tocando a ver es que claro no sé si será diario o no mañana subiré otro vídeo no sé si esperar 24 horas claro no tengo ni idea debería esperar 24 horas me bajará el nivel vale vamos a hacer otra batalla y vamos a poner esta caja que me resultaba muy interesante y vamos a poner una caja tocha al final vale voy a poner esta de aquí 730 pavos eh claro vamos a ver si poniendo 3 jugadores le voy a poner clásico si poniendo 3 jugadores al ser más difícil me da más dinero es que no especifica nada dice abriendo cajas haciendo batallas claro pero depende de dificultad te dan más te dan menos por cierto como veis es una caja de mucho riesgo mucho beneficio en la cual te dan un vale o te dan un cuchillo y de momento al bot este le acaban de soltar una hostia es que fijaros no sube entiendo que no es instantáneo a ver que no me la líe de repente antes más subido de nivel subirá más cuando ganemos cuando perdamos y drop la verdad necesitamos un poco una guía ¿no? vale venga va por favor necesitamos un cuchillo para acercarnos este 100 pavos este entiendo 150 vale es que le ha tocado uno de los mejores cuchillos de la caja Lilo cabrón tú cabrón si nos sale uno más estaría muy contento porque creo que con la de headshot no remontamos tanto tío a pesar de ser una caja de 400 pavos yo creo que necesitamos algo más chicos y chicas venga va por favor por favor venga venga confiamos getting all por favor nos quedan dos 25 años y dice volviendo ese viejo yo que tengo 30 palos ya madre del amor hermoso chicos venga va algo vale aquí dices de repente que subo de nivel y estoy al nivel 58 me queda poco ya para el 60 me gustaría subir al 60 bueno esto me parece muy difícil de remontar caja headshot vamos a ver que no está nos tiene que dar una hostia nada ni de coña no 464 tío que lástima vale aquí hemos perdido nos quedan aún 841 pavos puedo vender esto me gustaría quedarme con el cuchillo mariposa este y que hago otra batalla más chicos es que no sé lo que hacer hago apertura normal abrimos una carambit que es una caja de 500 pavos esto es una barbaridad a ver cuántos niveles subo bueno es que estoy entre a ver cuántos niveles subo pero no palmar mucho dinero 59 un nivel me toca el puto aca tío me toca el puto aca tío 111 pavos la madre que me parió vamos a hacer el upgrade a ver si mejoro el doble esto no lo pillo tío esto no lo pillo la palmamos tío canjeamos los puntos todos 400.000 puntos más de 200 pavos nos tendrían que dar 121 bueno vamos a volver a actualizar y vamos a ver si actualizando vale como veis estamos aquí estamos cerca del 60 vamos a hacer un por dos creo que sí vale y haciendo esto me quedo aquí el caso es si mejoro una skin de mierda vamos a poner yo que sé voy a abrir esta si hago una mejora normal porque claro echar la ley echar la trampa aquí el que no corre vuela vale si hago esto imaginaos hago un por 10 porque me sale de los cojones de esto vale a ver si subo de nivel vale palmo no subo de nivel o sea va en base al precio cabrón yo creo que va en base al precio a ver nos quedan 485 dólares que podemos hacer chicos y chicas creo que voy a hacer una apertura de mi caja en batallas batalla 2 para 2 y sabéis lo que me da rabia que en las batallas no se puede mejorar mi caja tío y vamos a ponerle en modo clásico va vamos a ver que tal va chicos y chicas mi caja deberíamos subir al nivel 60 y vamos a ver lo que nos da me gustaría ganar esta batalla sobre todo para rescatar algo del dinero que hemos palmado haciendo pruebas le toca el cuchillo más grande le toca el cuchillo más grande chicos os recuerdo que es un 70% palmar y es un 30% de posibilidades de ganar dinero necesitamos bastantes hits la verdad por lo que acaba de ocurrir bueno le acaba de dar los dos hits somos unos desgraciados mi caja no acompaña pero nos llevamos el cuchillo mariposa y nos llevamos el M4 Isophorus con eso me quedo y con muchas ganas de seguir probando lo de subir de nivel a ver que lo que contiene la madre que me parió tío yo mi caja os lo digo en serio la tengo que poner siempre underdog porque el atraco que me hace a mi mano armada es monumental o sea fijaros que le está dando absolutamente todo a él y a mí no me está dando nada vale el caso es creo que es la primera batalla que vamos a perder si pierdo subo de nivel efectivamente subo de nivel vale pero es muy complicado subir de nivel esto es una locura es una locura lo que está soltando esto pero que barbaridad chicos pero que cojones wow de una batalla de 500 pavos se van a llevar casi 2000 wow un carambit tocatos los cojones chavales vamos a ver la caja esta a ver si merece la pena es la primera vez que hacen lo de nivel de cuenta a mí me parece perfecto pero que merejan la pena las recompensas ahora somos plata 3 entiendo a lo mejor que esto irá por mes ya lo veremos puedo abrir esto ahora claro si abres una caja cada 24 horas compensa porque al fin y al cabo algo te tocará vamos a ver lo que nos tocará a nosotros chicos a ver si hay algún hit que mereja la pena a ver al menos nos estamos zafando de la puta mierda pero es que claro con todo lo que hemos gastado esto no compensa compensa esto yo le voy a dar el feedback a Kidrop voy a preguntar ciertas cosas también voy a preguntar que ponga los porcentajes porque yo creo que es importante y yo creo que los voy a dejar aquí nos vamos con el mariposa nos vamos con el M4 y creo que me voy sin estapar dinero que últimamente la suerte no acompaña veremos mañana intentaremos upgrade locos intentaremos por supuesto abrir también las cajas más caras con esto me despido espero de corazón que os haya gustado y nos vemos mañana con mucho más chao chao chau